Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de Radio Física 1 Por lo menos vamos a hacer un extracto de la clase, una primera parte La idea es comenzar con la física clásica, lo más básico posible Entonces una de las primeras cosas que tenemos que recordar Dentro de las cosas que les di para estudiar Es que está el tema de las magnitudes O sea, en física todo se mide con magnitudes Las magnitudes que son, las medidas de las cosas Por ejemplo, la temperatura, 37 grados La distancia, en metros, en centímetros, en kilómetros Y así las distintas magnitudes Entonces vamos a separar las magnitudes en dos Están las magnitudes escalares Y las magnitudes vectoriales Las magnitudes escalares son las medidas que se toman Y que tienen un valor sencillo Y no hay forma de equivocarse en ellas Se miden escalas Por ejemplo, un metro, un kilómetro Un segundo, una hora Diez metros La temperatura 35 grados 50 grados ¿Sí? Muy bien Entonces, por un lado Esas medidas escalares Las podemos vivir así Minutos Segundos Grados centígrados Metros Kilómetros Pero por otro lado Están las otras magnitudes Que para nosotros en física y en radiofísica Son muy importantes Que son las vectoriales ¿Por qué se llaman magnitudes vectoriales? Porque son representadas con un vector ¿Qué significa que estén representadas con un vector? ¿Qué es un vector? Un vector es un símbolo Con lo cual se quiere explicar Una determinada magnitud Por ejemplo ¿Cómo se dibuja ese vector en física? Así Tiene un origen Tiene una magnitud Que es esto Esta distancia Que puede ser más grande o más chica O sea, esta es la magnitud O sea, que va a ser la cantidad Y por ejemplo Va a tener una dirección La dirección en este caso ¿Cuál es? La dirección es esta Esta es la dirección Y el sentido ¿El sentido que lo da? La flecha Si la flecha está apuntando hacia allá Significa que La magnitud El vector va hacia allá Si en cambio El vector se señala desde acá Hacia allá La dirección es la misma La magnitud puede ser la misma Pero el sentido Es contrario ¿Sí? Entonces ¿Cuáles son las tres cosas importantes En un vector? El sentido La magnitud Y la dirección ¿De acuerdo? ¿Cómo lo aplicamos? Muy fácil Estás manejando una ruta Y bueno Y alguien te llama por teléfono Contestás con las manos libres Y decís bueno ¿Y por dónde andás? Y estoy por Lezama Fantástico ¿Hacia dónde vas? Y voy hacia Buenos Aires Muy bien Ahí tenemos el sentido ¿Por qué ruta vas? Y voy por la ruta 2 Ahí le estamos dando la dirección ¿Y a qué velocidad estás yendo? Y estoy yendo a 100 kilómetros por hora Ahí estamos hablando de la magnitud Entonces La velocidad Es un caso muy claro De una magnitud Que se representa En forma vectorial Porque necesitamos saber Hacia dónde va En qué línea va En qué dirección Y a qué velocidad Otro caso Otro caso simple De vectores Es El peso Podéis decir bueno ¿Cuánto pesamos? 70 kilos Fantástico Pero 70 kilos Así nomás No 70 kilos Fuerza Se identifica así El kilo Con una flechita Que significa que es un vector ¿Por qué? Porque es una magnitud De peso Que está relacionada Con la tierra Está relacionada Con la gravedad Con la gravedad Por lo tanto Esta es la tierra Acá estoy parado yo Y mi peso ¿Qué hace? Indica Vamos a hacer un logro color Indica Que desde mi centro De gravedad Hay una fuerza Que me tira Hacia abajo ¿Hacia dónde? Hacia el centro De la tierra Entonces Este peso Va a tener También Como es una magnitud Vectorial Va a tener Una dirección ¿Cuál es? Esta Un sentido ¿Cuál va a ser? Hacia el centro De la tierra Y una magnitud 70 kilos Esos son 70 kilos Fuerza Son 70 kilos De peso No confundir Con la masa La masa Uno dice La masa puede ser También 70 kilogramos Pero no fuerza La masa Indica La cantidad De materia En este caso Que nuestro cuerpo Tiene O Que puede tener Cualquier tipo de cuerpo Pero es la cantidad De materia Es una Es una magnitud Escalar La masa Es una magnitud Escalar El peso Es una magnitud Vectorial Porque estamos Están indicando Arto La aceleración Como ya vamos a ver después También está indicando Una dirección Y un sentido ¿Si? Bueno Sabiendo eso Arrancando Con ese concepto Hablemos De un tema Que es Importante Que es El concepto De velocidad La velocidad ¿Qué es? Yo estoy yendo A 100 kilómetros por hora Como rezaba antes ¿Qué significa Ir a 100 kilómetros por hora? Significa Que en una hora Yo voy a estar recorriendo 100 kilómetros O sea que es La distancia Recorrida En un cierto tiempo Esa es la definición De velocidad La distancia Recorrida En un cierto tiempo Por lo tanto Es Distancia En algunos libros Lo pueden encontrar Como espacio Es lo mismo Dividido El tiempo Acá puede ser Metros Y acá abajo Pueden ser Segundos Estoy hablando De las Unidades Siempre En física Hay que hablar De las Unidades Todo en física Tiene que ser Expresado en unidades Sea el peso Sea la velocidad Sea la aceleración Todo Entonces Yo sé esto Muy bien Vamos a hacer un caso Un problema Que se los dejo Para que lo hagan En sus casas Y después Más adelante Si quieren Lo podemos resolver Acá La luz La luz Que nosotros Conocemos Tiene una velocidad La velocidad De la luz Es de aproximadamente Cuando vean Este símbolo Significa aproximado 300.000 kilómetros Por segundo O sea que si yo Pudiese apuntar Un rayo láser Desde acá Desde la tierra Hacia la luna Y en la luna Yo tengo Unos espejos Que me reflejen Esa luz Ese láser Si yo dejo Que ese láser Llega hasta El espejo Que está en la luna Y esa luz Retorna Y la puedo medir Cuando llega Puedo saber Que distancia Hay de la luna A la tierra De hecho Se me dio así Entonces yo les digo Que Hicimos ese experimento Largamos un rayo Láser Desde la tierra Fue hasta la luna Y volvió Y tardó Dos Segundos En volver La pregunta es ¿A qué distancia Está la tierra De la luna? Ejercicio para hacer